RISTO Tan pronto como cayó el titán Shang Tsung, Bi-han y sus leales empezaron a perseguirnos. No superaban el número, así que huimos a Japón. Allí le pedimos refugio a una vieja amiga de la familia. De chicos, solíamos jugar juntos. Pero Harumi Shirai ya era adulta y era la jefa de su clan. Me asombró su fuerza, belleza e intelecto. También indignada por la traición de Bi-han, aceptó ayudarme a forjar un nuevo clan. Uno que le haría frente al traidor y defendería la tierra. Su ayuda resultó invaluable. Con el paso del tiempo, nuestra relación creció. Para honrar a Harumi y rendirle homenaje a mi nueva esposa, le puse su nombre al clan, los Shirai Raju. Ahora comienza la verdadera batalla contra mi hermano. Los Shirai Raju no descansaremos hasta derrotar a Bi-han y restaurar el honor de los Lin Kuei. Los Kirai Raju no descans campeón a mi hermano. ¡Suscríbete!